En primer lugar, ir al médico que será quien determinará si esos síntomas se corresponden con una enfermedad profesional que están específicamente reguladas en un real decreto o se corresponden con cualquier lesión que haya podido tener por un accidente de trabajo. Si esto es así, se tendrá derecho a unas prestaciones mayores de lo que corresponden por contingencias comunes.